Buenas gente como están, soy André Ufes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos vamos a hablar sobre la entrevista que brindó el productor de PES 2022, Seitaro Kimura, a una revista del Reino Unido, en la cual habló muchas cosas de juego, mucho texto, pero estoy aquí para comentar solo lo más importante, lo que nos interesa. Pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción al canal para ver seguidos videos como este. Bueno, ¿Quién es Seitaro Kimura? Pues es el productor de PES 2022 en Japón. Y en esta semana le hice una entrevista a Play Magazine, la cual es una revista originaria del Reino Unido. Entrevista la cual está en inglés, más o menos la ves de fondo, pero la pude encontrar tipeada en su totalidad. La traduje y vamos a hablar de los puntos más importantes. De entrada tiene como titular PES 2022 Shots for Photorealism. PES 2022 apunta al fotorealismo, palabra muy ambiciosa, pero que esperamos lograr con la nueva generación de consolas. Más aún tomando en cuenta el nivel gráfico que ya posee PES 2021, cual es muy alto la verdad. Te voy a ir leyendo ciertas cosas de la entrevista y las comentamos sobre la marcha. Pongámonos en contexto, hablando específicamente sobre el desafío de cumplir con las expectativas para un juego de Play 5 y el deseo por el fotorealismo. Kimura revela las opiniones del equipo sobre el comienzo de la era PES en la consola de la nueva generación de Sony. El rendimiento de PlayStation 5 es increíble y aunque nos beneficiemos de él, nos hemos enfrentado a muchos desafíos y sentimos que nos estamos acercando constantemente al siguiente nivel, paso a paso. Con este párrafo ya nos revela en cierta parte a qué se refieren con lo del siguiente nivel, el cual me parece que será como el lema de la saga a partir de este título. Ya que si se acordarán, el mini trailer que lanzó Konami hace un año, anunciando por primera vez el PES 2022, tenía de título Taking PES to a Whole New Level, llevando a PES a un nivel completamente nuevo. O sea, siempre hablan del nivel en esta entrevista también, así que puede ser el nuevo lema. Pero específicamente aquí nos dicen que la nueva generación es increíble y van mejorando poco a poco. Dice, antes de seguir explicando, sin embargo, no importa lo bueno que sea el rendimiento de la PlayStation 5, existen varias restricciones y por lo tanto, creo que es un camino extremadamente difícil para alcanzar el siguiente nivel. Esto se debe a que el fotorrealismo al que aspiramos es exactamente la reproducción del mundo real en sí. Ya pues a ver, con esto, las expectativas de Konami en cuanto a gráficos son las máximas, o sea, quieren hacer lo más parecido a su videojuego a la vida real, en cuestión de caras, estadios, y obviamente al ser el primer año en la Next Gen no lo van a conseguir. Que va a haber una mejora increíble seguro, pero como bien dice, no llegará a un fotorrealismo como tal. Pero en sí, ¿qué es el fotorrealismo? Kimura explica, esto, el realismo del siguiente nivel, incluye la atmósfera del estadio y los seguidores entusiastas, las expresiones faciales apasionadas de los jugadores, la textura de la piel, el cabello, el movimiento detallado de sus músculos, sudor, incluso las costuras de los uniformes. O sea, todo lo que se pueda ver mientras jugamos, quieren hacerlo lo más realista posible, quieren que todos los que consideran que este es el mejor simulador de fútbol, se convenzan que efectivamente lo son con el siguiente título. Claro que están diciendo qué es lo que buscan realizar, pero a ver, sin duda en este apartado no creo que defraude Konami en lo absoluto. De por sí ya lo vimos hace un año con ese pequeño teaser. Seguimos leyendo. Quien agrega que la atención al detalle en PES 2022 será una mezcla de reacciones de jugadores y comportamiento expresivo, así como la animación de la multitud y el estadio. La definición general sería reproducir una expresión de acción en vivo, sin embargo que por sí sola puede conducir a un mundo inorgánico e imperfecto. Todo muy bonito, suena vacancísimo, pero vamos a ver si en verdad lo hacen, si la reacción del público cambia de sobremanera, pasa algo atípico, tienen detalles de vendedores o ente moviéndose, algo. Porque la verdad es que actualmente es muy plana la ambientación. Ojalá que esto en verdad lo hayan trabajado y no hable solamente aquí de cosas que les gustaría hacer en un futuro. El futuro es ahora, como el meme de Malcom. Bueno, el ejemplo ese de NBA 2K es perfecto. A ver si se animan a hacer un juego de fútbol también en esa empresa. Seguimos. Tenemos que el fotorrealismo se completará agregando varios elementos para impresionar a los usuarios. Los usuarios saben cómo se ven los jugadores, han visto a los seguidores entusiastas y han sentido la atmósfera del estadio. Por tanto, el engaño virtual es mucho más difícil. Sin embargo, esta es la razón exacta por la que creemos que el desafío en este campo vale la pena. Lograr el fotorrealismo con PES 2022 es realmente difícil. Admite el desarrollador, pero dice que usar un Royal Engine permite al equipo obtener resultados. Muy bien, o sea, que van avanzando y diría que veremos muchas cosas nuevas en el estadio, nuevas relaciones, interacciones. ¿Sabes qué sería? Bueno, que pongan por fin en la banca de suplentes a los jugadores reales, no a los Fates que ponen actualmente. Y unos pasabolas por allí, como FIFA, como el mundo real. Seguimos. Al ponerse técnico nos dice un ejemplo específico, es que con un Royal Engine los diseñadores pueden realizar varias tareas sin la ayuda de los programadores mediante el uso de Blueprint. Al hacerlo, creemos que podemos mejorar la velocidad de producción, mejorar las habilidades de los diseñadores individuales y recibir muchos otros beneficios. Sobre esto del Royal Engine, se guardaba la esperanza que tuviéramos su quinta versión funcionando este año. Pero me parece que al final no va a ser así. Solo tendremos una versión avanzada del Royal Engine 4 y poco más. Lo cual tampoco no está mal para nada, de por sí acabamos de leer una herramienta que Konami posee, el Blueprint, y les permite acelerar la producción. Así que muy bien por ese lado. Igual, apenas se sepa algo, quiero hacer un video exclusivo de eso, suscríbanse para que no se lo pierdan. El desarrollador sugiere que con gráficos tan intensos, se notará cualquier error al realizar una relación realista del fútbol. El equipo estará trabajando duro para fusionar la jugabilidad fluida que se vio en los dos últimos excelentes lanzamientos de PlayStation 4 de la serie con animación y modelado fotorrealistas. Las animaciones son reales en el momento de la captura de movimiento, pero la forma en que se usan las animaciones en el juego es importante y la IA lo determina. Dice Kimura con perspicacia. Si algo sale mal aquí, los usuarios no podrán concentrarse en el juego. Es necesario que los jugadores elijan los movimientos correctos en el juego para crear realismo. O sea que están trabajando en la inteligencia artificial, obviamente, para que ejecute bien estos movimientos y se aprecien lo más realistas posibles. Por último, el entrevistador le pregunta si la barba que tendrá Messi en PES 2022 será la más realista hasta el momento. Y Kimura responde, por supuesto, por favor, espere la calidad de Messi y el regó, pero en cuanto a las barbas tendrán que esperar y ver si Messi realmente tiene barba cuando se lance el próximo título. Claro, porque se puede volver a rasurar, vamos a ver si la tiene frondosa o si han medio trecer o si escojan algo intermedio para realizar su look. Por ejemplo, este año no le han cambiado la apariencia del astro argentino en ningún DLC. Lo han dejado ahí casi sin barba todo el año. Así que vamos a ver qué posición adopta Konami frente a estos loots esta temporada. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. Estudiamen en comentarios qué piensan de todo lo que dijo Kimura en esta entrevista. ¿Piensan que PES 2022 en verdad va a ser un salto importante y llegará al fotorrealismo tanto que se ha hablado ahora? Déjenme sus opiniones, las estaré leyendo. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son. En mi canal principal tenemos a Jaime Freire, Gafre, Darío Hernández, Chalito González, Roberto Bardanco, Jesús Acosta que es platino, Gabriel Miserle que es platino, Felipe Gordesi y Fabricio Solís. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Rúaz Rey que es platino, Gafre, Aldo Arana, Cristian Favre que es platino. Muchas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse que está al lado de suscribirse aquí abajito y háganse miembros. Y nos vemos en la próxima amigos, pasen bien, salud.